No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino sólo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en Tu nombre, y en Tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¡Gracias! 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 La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el pecado oscurece. Todo el pecado destruye. Pero este pecado destruye a una persona en las raíces de su ser. Lo daña, lo devasta, lo esclaviza, y se opone de manera total a todo lo que Dios diseñó para el cuerpo de un cristiano. Es para el Señor y es uno con Cristo. Observe los versículos 15 al 18. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Me lee la palabra normal para el miembro de un cuerpo físico. ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Megenoito. De ningún modo. Que nunca suceda. Él dice, Miren, ustedes son uno con Cristo. Ustedes son los miembros de Cristo. Cuando fueron salvos, fueron unidos a Cristo. Cada uno de nosotros es un miembro de su cuerpo. ¿No es cierto? Efesios 1, 22 y 23. 1 Corintios capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 5. Todos fuimos hechos uno con Cristo en su cuerpo. Y si estamos cometiendo actos de pecado, estamos uniendo a Cristo a esa prostituta que Dios nos guarde. El pecado sexual es nauseabundo. Es impensable que yo usara a Jesucristo en una relación sexual. Puede imaginarse si Cristo estuviera en la tierra acercándose a él y diciéndole, Señor, voy aquí a cometer adulterio. ¿Será tan amable de venir conmigo y participar conmigo? Él diría, MacArthur, eso es blasfemo. Más vale que usted lo crea, pero no es más blasfemo que un cristiano cometa adulterio porque está arrastrando a Cristo en eso, ¿verdad? Usted es un miembro de Cristo. El sexo es una unión de dos convirtiéndose en uno. De esta manera, en la inmoralidad de un cristiano, hay más blasfemia vulgar de hacer a Cristo uno con ese pecado. El sexo no es solo biológico, no. Es espiritual. Es dos convirtiéndose en uno. Así es como Dios lo diseñó. Une a dos personas. Esa es la razón por la que el Antiguo Testamento dijo, cuando hay dos personas solteras, si un hombre yace con una mujer, entonces se casa con ella. ¿Por qué? Porque han consumado una unión espiritual. Y esa es la razón por la que la Biblia dice que cuando el adulterio es cometido, eso es plataforma de divorcio. ¿Por qué? Porque han consumado una unión afuera del matrimonio. Dos volviéndose uno. No es solo biológico. Conforme se integran dos personas en las partes más profundas de su ser. Y esa es la razón por la que C. Lewis dice que lo que usted tiene es un vínculo espiritual eterno que va a ser disfrutado eternamente o soportado eternamente. Los corintios o cualquier cristiano que comete un acto de pecado sexual arrastra a Jesucristo en él. Pero observe lo que dice en el versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Sí, es correcto. Porque dice, los dos serán una sola carne. Cuando usted se une con una prostituta, usted se vuelve una carne con esa prostituta en el sentido más profundo de comunión de su ser. El acto sexual no es solo biológico, es la unión de dos personas en el sentido más íntimo, profundo. Cuando usted hace eso con una prostituta, usted ha realizado esa unión con esa prostituta. Cuando usted lo hace con alguien más, cuando usted lo hace con alguien afuera de su matrimonio, usted ha formado una unión con esa persona y si usted está unido a Jesucristo, usted lo ha arrastrado ahí. Versículo 17. Pero el que se une al Señor es que un espíritu es con él. Usted es uno con él. ¿Cómo usted podría llegar a arrastrarlo a él, a eso? Siendo uno con él. El resultado, dice él en el versículo 18, huí de la fornicación, del pecado sexual. Sálgase de ahí. ¿Sabe usted cuál es la manera más inteligente de enfrentar el pecado sexual? Simplemente sálgase de ahí. Yo dije, usted no puede tener un problema si no está cerca. Como usted sabe, José fue un hombre inteligente. Él llegó ahí y la esposa de Potifar comenzó a buscarlo. José, eres lo máximo. José simplemente se dio cuenta de que había una manera de salir de esto. Él salió como un disparo. Ella se aferró a la túnica de él y fue lo único con lo que se quedó. Ella no estaba ahí. Dice usted, no, voy a enfrentarlo. Le voy a ganar la victoria. Eso es ridículo. Sálgase de ahí. Bueno, debo saber cómo es que el mundo vive. Tengo que saber cómo funcionan estas cosas y mostrar mi fuerza. Simplemente sálgase de ahí. En 2 Timoteo 2.22 dice, huye de las pasiones juveniles. Sálgase de ahí. No se sienta y recibalo. Sálgase. Si usted está viendo algo que no es bueno, sálgase de ahí. Si usted está leyendo algo que no es bueno, simplemente tírelo. Si usted está en una situación que va en la dirección de hacer concesiones, lo siento, muévase, váyase. Y si usted es bueno, no van a entender. Bueno, ¿a quién le importa si entienden? Simplemente sálgase de ahí. Hay algunas soluciones simples, ¿no es cierto? No es complicado. Además, versículo 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica o pecado sexual contra su propio cuerpo peca. Ahora es muy difícil entender lo que Pablo quiso decir porque realmente no lo explica. Pero lo que creo que él quiere decir es esto, que mientras que la inmoralidad sexual no necesariamente es el peor pecado, es el más excepcional en sus consecuencias. Tiene una manera de destruir internamente un hombre y una mujer como ningún otro pecado lo hace. ¿Por qué? Porque de todos los pecados es el único pecado que es la unión espiritual de dos personas. Usted puede cometer otros pecados y esos otros pecados podrían ser superficiales. Podrían afectarlo a usted a cierto nivel. Pero el pecado de intimidad sexual con alguien más es la unión más profunda de dos personas y por lo tanto tiene una capacidad única de destruir un hombre al nivel de las raíces mismas de su ser. Y sabe una cosa, es mucho más destructivo que el alcohol, es mucho más destructivo que las drogas, es mucho más destructivo que el crimen, es el pecado más profundo, penetrante que un hombre puede cometer porque lo une con otra persona en la vileza de ese pecado. Nunca olvidaré viendo una niña que se me acercó y tenía 16 años de edad y dijo que se quería matar. Ella no quería vivir un día más, ella no se había visto en un espejo durante meses porque no podía tolerar ver su propia cara. Yo dije, ¿por qué? Ella dijo, porque estoy tan podrida de tantos actos de pecado sexual. Ella estaba destruida, ella se veía como si tuviera 40 años de edad, simplemente destruida. Nunca olvidaré el gozo que tuve al guiarla a Jesucristo y lo primero que ella me dijo fue, por primera vez en años me siento limpia. Eso es gracia, gracias a Dios. Todo el pecado oscurece, todo el pecado destruye, pero este pecado destruye una persona en las raíces de su ser, lo daña, lo devasta, lo esclaviza y se opone de manera total a todo lo que Dios diseñó para el cuerpo de un cristiano. Es para el Señor y es uno con Cristo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá sólo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán, hasta que todo se haya cumplido. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios, no al Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó. Ananías. Sí, señor. Ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. La ley de Dios Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. La ley de Dios La ley de Dios